Música Siempre en busca de bancos de peces de menor tamaño, otros cetáceos dentados como calderones, delfines listados, comunes o estos delfines mulares, se distribuyen a lo largo de las diferentes plataformas continentales en grupos familiares matrilineales. Genéticamente renovados por las relaciones entre grupos vecinos, es vital el continuo intercambio con individuos provenientes del Atlántico, por lo que el Estrecho de Gibraltar, una vez más, juega un papel importantísimo en la regeneración del Mediterráneo. Música La población autóctona de delfín mular está particularmente afectada por las pesquerías de arrastre de fondo, ya que tienen como objetivo las mismas especies que componen su dieta, provocando además la sistemática destrucción del medio. Como el resto de los cetáceos, el cachalote usa una rica variedad de vocalizaciones con bajas y altas frecuencias, utilizando sus característicos clics y chasquidos para comunicarse, situarse y localizar a sus presas. La contaminación acústica y las redes de deriva son su mayor problema, acotando y distorsionando el Gran Azul. Este mamífero de hasta 18 metros de envergadura se aventura hasta los más profundos cañones del Mediterráneo centro-occidental para encontrar y dar caza a sus presas favoritas, los grandes cepalópodos avisales. Alcanza profundidades insondables gracias a sus prodigiosos tejidos de enorme capacidad de compresión y al órgano de espermaceti, responsable del peculiar y colosal tamaño de su cabeza. Relleno de una sustancia aceitosa le sirve, entre otras cosas, para ajustar su flotabilidad. Al descender, el agua fría y la presión solidifica esta materia que actúa como lastre, facilitando su inmersión. Entre 45 minutos y una hora después, calienta el espermaceti, licuándolo, para obtener flotabilidad positiva y facilitar así su ascenso bollante a la superficie, desde más de 2.000 metros de profundidad. La dieta del cachalote se compone de diversas especies de calamares mesopelágicos. No todos son del género Arquiteutis, que puede llegar a medir más de 15 metros. La mayor parte de sus capturas la forman ejemplares que miden entre 1 y 5 metros de longitud, como este, que escapó herido de muerte y medio triturado de las poderosas mandíbulas de un cachalote. En el mar, nada se desperdicia. Algún carroñero tendría que dar cuenta de esta masa de carne, ahora inerte, para transformar su energía. Pero la gran mayoría de marrajos, tiburones azules, zorros, incluso los grandes tiburones blancos, que no hace tanto habitaban los espacios azules del Mediterráneo, están desapareciendo por culpa de los pocos selectivos palangres de deriva. Infinidad de especies pelágicas se mecen a merced de las suaves corrientes en su infatigable viaje. Los cangrejos planes son presa fácil en el vasto azul, por lo que buscan cobijo en casi todo lo que flote. Diversas especies de quelonios dan asilo a estos huéspedes, que se aferran a los pliegues de su rugoso pellejo, y alimentándose de los diversos organismos que se asientan en la tortuga, mantienen ésta moderadamente libre de parásitos. Como una isla flotante a la deriva de la evolución, arrastra en sus viajes toda una tripulación de polizones, que por su carácter cosmopolita, pueden provenir de muy diversos océanos. Peces, crustáceos, moluscos, algas y la misma tortuga, conforman una pequeña comunidad biótica errante en armónica simbiosis. Hasta que alguno de sus habitantes crezca en exceso, convirtiéndose en parásito, lo que llevará a la destrucción de esta biocenosis a largo plazo. La población autóctona de Tortuga Boba realizaba sus puestas por todo el litoral. Actualmente lo hace en las pocas playas aún vírgenes que quedan en el Mediterráneo suroriental. Tentadas por las artes de pesca de deriva, pocas son las que llegan ya a su destino. Buscan las corrientes submarinas que las transportarán hasta donde recalan los bancos de medusas de las que se alimentan. Tentadas por las artes de pesca de deriva,